Rafael Amaya ha llamado la atención de todos los medios de comunicación y del público, pero no precisamente por una buena razón. De acuerdo con la más reciente publicación de la revista TV Notas, Rafael Amaya se encontraba descontrolado en Tijuana. En las fotografías el actor se ve claramente desorientado y hasta impaciente. Supuestamente lo que dicen es que el actor había sido encontrado por un hombre que se ofreció a ayudarlo, ya que al parecer Rafael Amaya se encontraba caminando solo en la calle. Este conductor se ofreció a llevarlo en su coche hasta una gasolinera, donde se cruzaron con una patrulla. No pasó nada de tiempo antes de que la representante del actor, Karen Gwiedeming, saliera a hacer aclaraciones diciendo que lo publicado por TV Notas era falso y que de hecho las cosas no ocurrieron, tal como lo contaron en ese artículo. Karen aseguró que Rafael Amaya únicamente estaba buscando un Uber que lo llevara a cierta dirección. La representante del actor dijo que efectivamente Amaya sí estaba solo, que él se encontraba en Tijuana pero que ahí no tenía ningún familiar, ya que ellos viven en otro sitio de Baja California. Parece ser que Rafael Amaya sí se encontraba desesperado, pero por querer pedir un Uber e ir a otro lado. Incluso la representante del actor cuestionó a TV Notas de que por qué habrían de publicar ese artículo sin contar con las pruebas necesarias sobre el supuesto deterioro de salud de Rafael Amaya. En cuanto al propio actor, al parecer a él no le gustó nada la publicación hecha sobre su persona. Karen mencionó que él efectivamente sí hubiera querido salir y comentar al respecto, pero prefirió reservarse ese derecho porque sentía que lo haría de una forma inapropiada. Sin embargo, no pasó nada de tiempo antes de que las declaraciones de Karen y Rafael Amaya fueran silenciadas. El mismo portal de TV Notas publicó el video donde se mostraría el estado del actor durante este episodio de impaciencia. En este material vemos cómo Rafael Amaya le está asegurando al cuerpo de policías que no solamente lo estaba siguiendo uno, sino varios automóviles. Al tratar de preguntarle más detalles al respecto, Amaya parecía desesperarse más y se la pasaba cuestionándolos que por qué le estaban haciendo tantas preguntas. Como podemos ver, a él le estaba costando mucho trabajo hilar sus ideas y principalmente expresarlas, por lo que solamente se limitaba a insistir que quería ir al Ministerio Público a que le tomaran su declaración. En todo momento podemos notar que Rafael está mirando a todos lados. Se ve inquieto, claramente agitado y muy alterado. Después de esto, por supuesto que no hubo declaraciones ni por parte de Karen, la representante del actor, ni por Rafael Amaya. No obstante, por alguna razón, está empezando a circular en redes sociales una foto donde aparece el actor después de que supuestamente ocurriera este percance. Quien también salió a dar recientemente sus declaraciones fue el exboxeador Julio César Chávez. Él habló acerca del caso del actor del Señor de los Cielos, quien estuvo internado en su clínica de rehabilitación. A través de su cuenta oficial de Twitter, él escribió, Buenos días amigos, solo diré que una persona que no sigue el programa y quiere hacer su vida, sin aceptar su enfermedad, nunca podrá aliviarse, ni la más increíble persona podría cambiarlo. La solución es querer. Yo quise, yo solo, por hoy sigo limpio y es un día a día. Cabe recordar que tras alcanzar la fama, Julio César Chávez tuvo varios problemas con diferentes sustancias, por lo que quiso fundar esta clínica, dedicándose a ayudar a las personas que pasan por lo mismo. Una de estas personas fue Rafael Amaya. En entrevistas anteriores, el famoso exboxeador había comentado que el famoso actor ya había cumplido con su proceso en la clínica, pero que debía seguir asistiendo a las pláticas y seguimiento a su tratamiento, ya que para salir adelante, lo más importante era la fuerza de voluntad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.